Gran Hogar realizó jornada médica con el objetivo de prever riesgos y deterioros en la salud, realizando exámenes de rutina para un análisis completo del bienestar de nuestro equipo de trabajo, brindando seguridad y confianza a una mejor estadía laboral, comprometidos con el bienestar físico, mental y social de nuestros colaboradores. Gran Hogar, agranda tu vida.